Radio Megaluz Magaluz Cinematicas present Noches de Esperanza Night of Hope by Rosana Magaluz Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana Magaluz y este programa se ha titulado Noche de Esperanza Para irnos a la cama con un poco más de energía y de esperanza ¿Pero qué es la esperanza? Si buscamos en el diccionario vamos a ver que es algo que uno espera, de ahí esperanza Algo que imagina, que desea, que suceda Ahora bien, a veces la mente es como que se ensucia con pensamientos o imaginaciones O quizás alguna persona nos pone ideas en la cabeza que no son de esperanza Son negativas y esas cosas nos hacen daño Así como la computadora tiene un pequeño, una pequeña canasto de basura Y todos los fails que son malos, uno delete, 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 se dice en inglés o borrar en español Así debemos hacer también con esos fails o pensamientos negativos No es que estemos negando la realidad La realidad puede ser buena, regular o mala Pero también tenemos que ver, a pesar de todo lo que estemos pasando Que hay cosas buenas que nos están sucediendo también Y ser agradecidos Si nos vamos a Hebreos, a la Biblia, vamos a encontrar la palabra fe ¿Pero qué es la fe? Por ejemplo, la fe uno la utiliza todos los días En cosas tan simples como cuando yo me fui a sentar en esta silla Y tuve la fe y la esperanza de que la silla iba a aguantarme Esas pequeñas cosas diarias, la mente ya sabe que esa silla me va a aguantar Y es un acto de fe, de convicción de que puedo sentarme Y así en tantas cosas que hacemos durante el día Si nos vamos a la Biblia, en Hebreos Vamos a encontrar que dice La fe es la esperanza, la convicción de lo que no se ve Si no se ve es porque no está todavía No existe en el mundo real, en el mundo físico Pero también hay un mundo espiritual que no vemos Y hay un mundo mental, también dice la Biblia que la batalla está en la mente Todo lo que dejamos entrar o imaginamos en nuestra mente Va a ser producto de una actitud o de una acción Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos dejando entrar en nuestra mente? Sobre todo antes de irse a la cama Por eso elegí el horario de la noche Estamos mirando noticieros, accidentes, gente que viola, mata O estamos mirando algo a última hora Que nos inspire para el día siguiente O simplemente escuchar una buena música de relajación o de inspiración Mirar cosas cómicas Todo eso hace que nuestra mente funcione de una manera Para que las emociones al otro día estén mucho mejor Y resguardadas de tanta basura que hay a nuestro alrededor Debemos ser selectivos Hay gente que es tóxica Es esa gente que nunca puede ver nada bueno O si uno hace algo siempre te está marcando lo malo O lo que para ellos consideran que es malo Esa gente tóxica ha sido intoxicada también Nosotros como cristianos debemos orar por esa gente Y pedirle a Dios que le ayude a salir de esa intoxicación Que ha traído quizás desde su infancia Hay palabras tóxicas, personas tóxicas, pensamientos tóxicos Vamos a desintoxicarnos todos juntos Y sobre todo antes de ir a la cama Es cuando el cuerpo descansa pero la mente sigue trabajando Recordemos que somos espíritu, cuerpo y alma El alma son las emociones Las emociones vienen de palabras que escuchamos De imágenes que hacemos en nuestra mente O de cosas que dejamos que nos entren sin filtro Hay que aprender a filtrar y delete, delete, delete O borrar, borrar, borrar Empezar cada mañana agradecidos de abrir los ojos Pidiendo a Dios por un día mejor Y sobre todo proyectar en nuestra mente Qué es lo que queremos y lo que necesitamos Con seguridad si ese es el plan de Dios Todo va a salir bien A veces es el plan nuestro Pero tenemos como el GPS El GPS que dice U-Tone De la vuelta Y nos encausa otra vez al camino que estaba planeado Entonces hagamos una vuelta en U Y volvamos al plan de Dios Y volvamos a esos deseos que nos ha puesto en el corazón Cuando éramos niños Nunca es tarde Entonces la reflexión de esta noche te la dejo así Deshácete de los pensamientos e imágenes tóxicos Escucha algo bonito antes de irte a la cama Sonríe Y a pesar de todo lo que hay alrededor que puede ser un caos Busca algo bueno que te esté pasando Respirar es algo bueno Busca algo bueno que te haya pasado durante el día Y agárrate de eso Dios te bendiga Y buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!